Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, lo espero en baño, Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, lo espero en baño, Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, lo espero en baño, Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, los espero en baño, Felicidad.